Hola mi gente linda de Buenaventura, como todos bien saben, en el día de hoy nos encontró unos personajes super super pegados a nivel del valle, a nivel del país, así que no se pierdan este video y compartanlo porque me encontré unas personas que a todos ustedes les encanta así que no olviden darle like a mi video y compartirlo Gente, a que no adivinen a quién me encontré aquí en Buenaventura Ay, al Cholo, yo los invito a que sigan aquí a Kike Núñez, su canal de YouTube, la está rompiendo siganlo en su página de Facebook, en su Instagram, para que vayan, lo apoyen, apoyen el talento aquí de Buenaventura, que la está rompiendo Y hablando de personajes, me acabo de encontrar a alguien que hizo tendencia en las redes sociales por dañarle el celular a otro personaje Bueno, yo les aclaro, yo no lo dañé, lo dañó él, pero yo me hago responsable Venga, venga, aquí está ¿Vas a seguir llorando? ¿Lo pago o no lo pago? Lo importante es que lo pago Pero, ¿aquí qué opina la gente? Yo quiero que la gente comente porque aquí en Buenaventura nos vemos mucho a todos ustedes, inclusive yo que tengo mi canal de YouTube y por acá atrás también está otro personaje que la hizo buenísima con su forma de hablar en los videos aquí está sentadito Bueno, por primera vez en Buenaventura están estos personajes acá que son negros y personas del Pacífico aquí de Amor Están metiéndole melitico aquí un rico lino Bueno Ay, Dios mío, estoy aquí con Chiqui Noñez y le pegan melitico entonces yo quiero que vayan y lo sigan durísimo porque no quiero errores sin tanta chocosidad y ya hayan aprendiendo ¡Gracias!